La noticia de mis abusos sexuales sí lo sabían, por supuesto, mi familia, mi marido y mis amigas más cercanas. Lo que no sabían era que el día que me daban el premio de Influencer con Valores, que yo ya sentía que estaba sanando, que estaba bien, y que sentí que era el momento de decirlo y alzar la voz para poder ayudar a todas esas personas que han vivido o que están viviendo en esta situación, que a día de hoy hay mucha más ayuda de la que yo pude tener. Y lo que no sabían, como decía, es que lo iba a decir en ese momento. Lo he contado justo ahora porque he pasado dos años y medio de depresión, que esa depresión desencadenó por la autoexigencia extrema que tenía en absolutamente todo lo que hacía en mi vida, desde poner una mesa para recibir invitados en casa, hasta hacer un look, una maleta, mis equipos, escribir un mail. Empecé un tratamiento y gracias a ese tratamiento fui consciente de que esa autoexigencia en mí se derivaba a huir de la imperfección que viví en mi infancia por miedo a volver a vivir esas situaciones imperfectas que no me correspondían y que tuve que pasar. Para mí fue un acto de valentía muy fuerte porque todavía incluso me tiemblan un poco las piernas cuando lo sigo diciendo en alto, veía que venía mucha gente y no fui consciente a lo mejor de que iba a haber tanta gente delante. Subí al escenario con mi papel en la mano y lo leí y lo dije. Me he dado cuenta que tengo una herramienta muy fuerte en mi mano de poder ayudar a gente que está pasando por eso. ¿Cómo me afecto en mi adolescencia? Creo que esta es la pregunta más difícil de responder y la que todavía yo no he interiorizado del todo porque siento que directamente en el momento en que yo sufrí mis abusos sexuales fue de los 4 a los 6 años y medio. No estás formada todavía, no entiendes qué pasa, tienes sentimientos de cosas que no te corresponden en ese momento. Entonces sí es cierto que hay un sentimiento de culpabilidad también porque normalmente la persona que abusa es lo que te quiere transmitir, que el culpable eres tú. Sí que es cierto que he tenido mucho miedo intentando tapar algo haciendo que no había pasado, que no había sucedido y ahí fue cuando justo volví a vivir otra de esas experiencias que para mí fue incluso más doloroso porque fue revivir y como abrir el melón, nunca mejor dicho, de todo aquello que había tapado inconscientemente, que había borrado de mi mente. Y después años más tarde con terapia me he dado cuenta que incluso más cosas había borrado. He tratado en terapia esta cuestión, sigo en tratamiento y la verdad es que la primera vez que me senté en terapia nunca había ido porque sentía que no lo necesitaba. Cuando empecé a no estar bien, que fue justo después del confinamiento, fue cuando comencé terapia y me acuerdo que la primera vez que me senté delante de la psicóloga le dije quiero superar esa exigencia que tengo en mí, pero no quiero hablar de nada de mi pasado. Mi pasado ya está superado, todo lo que he vivido está superado, entonces quiero centrarme en lo que hay ahora y solucionarlo. Y esa era mi idea y entonces me acuerdo que me dijo, escribe en este papel, hay seis casillas, las seis cosas que más te importan, o sea, que más te preocupan o que más representan a lo mejor lo que ha sido tu vida. Y en cada una de esas casillas todo lo que había escrito formaba parte de mi pasado. Tendemos, y yo también lo he hecho, la primera a juzgar a las personas sin conocer lo que hay detrás. La gente ha visto en mí como una mano que le da y una identificación y sentir que, ostras, es como yo, o sea, es como yo, es una niña, es vulnerable también. Ser vulnerable no es ser frágil. Ser vulnerable es, al final, puede ser segura, puede ser muchas cosas en esta vida, pero todos en algún momento también somos vulnerables y no pasa nada. Y de verdad, hay que decir que si alguien está pasando por esto, que pide ayuda, que no es algo normal, que ellos no son los culpables y que a día de hoy, gracias a Dios, hay muchas formas de poder solventar esto. A los padres también, que a lo mejor miren la conducta de sus hijos si hay un cambio, porque creo que en el momento que se inicia un abuso sexual hay un cambio muy drástico en el comportamiento de una persona, a la edad que sea, y simplemente me han escrito muchos padres diciéndome que estaban preocupados, que sentían miedo, que cómo se ha podido detectar en casa, en mi caso lo dije yo. Mis padres viajaban mucho, a lo mejor no pasaban tanto tiempo en casa, que no es que fuesen malos padres, ni mucho menos, pero simplemente no hay que vivir con miedo, porque pueden pasar muchas cosas, lo mío no es ni más ni menos grave, es lo que me ha tocado vivir, y simplemente estar alerta en esos comportamientos. Ahora mismo me siento, creo que en uno de los momentos más plenos de mi vida, porque estoy consiguiendo el equilibrio en todo. Me acuerdo que la primera vez que entré en mi casa con mi marido y vi todo lo que habíamos conseguido él y yo, a pulso, sentí tanta felicidad que le dije, tengo miedo, porque soy tan feliz que me da miedo perder esto y volver a lo que tenía, ese miedo ya no lo tengo, y ese es el equilibrio que quería.